Rob, tienes que contarme qué demonios está pasando. Nos están envenenando. En David Goliath, las historias que esperamos de ver a Goliath caer en el final, y eso no es exactamente el caso. Aunque lo sabíais todo, no hicisteis nada. La historia es más reflejada de la realidad. Esto es algo que involucra a todos nosotros. El sistema está amañado. Nosotros nos protegemos. Nosotros. Estamos viviendo en un momento en el que realmente necesitamos decir la verdad. No hay nadie más que hacer el mundo un lugar mejor. To be a part of celebrating someone so unexpectedly heroic, it felt like a real gift.